La Asamblea de Plaza Flores Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por poder compartir la experiencia de Asamblea de Asambleas Hace un par de semanas, en distintas asambleas nos hemos encontrado en el Parque Rivadavia con la idea de coordinar acciones conjuntas en contra del DNU tiránico de mi ley y de la ley Omnibus que pretende que se otorgue la suma de poder público al presidente algo que está completamente en contra de un sistema republicano y democrático y además que esa suma de poder público va a ser para quitar la mayor cantidad de derechos a la población argentina como lo está haciendo el DNU que ya entró en vigencia En el Parque Rivadavia se consensuó y se aprobó crear un espacio de coordinación, de interconexión de las asambleas donde se pueda ir pensando consignas unificadas, acciones unificadas a partir de allí se generó una propuesta de que los ruidazos se concentren los días miércoles que eso se vino adoptando en las últimas semanas y vino funcionando también el apoyo y la convocatoria para la movilización y el paro del 24 de enero y este segundo encuentro a realizarse el día de hoy en el Parque Centenario donde veremos que otro tipo de acciones se van a acordar y consensuar entre múltiples asambleas ya están llegando asambleas de varios históricos vivos que son la asamblea de Montserrat, Santelmo, de Saavedra, de Paternal, la asamblea de Flores así que esperamos que el día de hoy podamos seguir conociéndonos seguir compartiendo las experiencias y seguir unificando el pensamiento y las acciones en contra de esta política del Estado Nacional que viene a ser un gran retroceso en la normativa y derechos de la Argentina lo que se pone en juego es si queremos un sistema democrático o queremos un sistema que concentra el poder público a una sola persona y si queremos un sistema donde se reconozcan derechos humanos o donde todo esté regulado por el mercado como eje central de regulación social y económica son los dos paradigmas que están en juego los que estamos aquí defendemos los derechos humanos, la democracia y la vida ¿Y en cuanto a los métodos de organización de esta asamblea de asamblea ¿qué nos podés contar? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo son las votaciones? ese tipo de cuestiones que es algo que se está discutiendo en todas las asambleas Es un espacio incipiente, este es el segundo encuentro la idea es que tomen la palabra las asambleas las asambleas puedan realizar propuestas a ser adoptadas por el resto de las asambleas el sistema de organización es complejo en el sentido de que no se puede decir lo que se vote el día de hoy es una votación de todas las asambleas sino lo que se vote como ciertas líneas de acción que luego las asambleas podrán plegarse o no como fue el primer encuentro donde se votó como línea de acción tratar de unificar los ruidazos los días miércoles y luego cada asamblea fue discutiendo internamente si aceptaba plegarse esa propuesta en línea de acción La idea de hoy es que también sea de la misma forma de funcionamiento algo que no sea totalmente centralizado algo que respete la autonomía y la identidad de las asambleas pero también ir determinando ciertas líneas que con la celeridad de los tiempos de discusión que estamos viviendo actualmente pueda ir generando cierto consenso a medida que pasan los días entonces el resultado de la asamblea hoy sería como lineamiento propuesta para que el resto de la asamblea vaya plegándose Con esto que decías de los ruidazos de los miércoles te cuento que en la asamblea de flores también lo decidimos digamos antes de venir a esta asamblea de asambleas que creo que fue algo medio espontáneo porque el miércoles 20 de diciembre fue cuando empezaron los cacerolazos y así que en esa línea de lo espontáneo y de estos movimientos te quería preguntar cómo habías visto esta situación de que reemerjan las asambleas con un reflejo tan rápido de la población medio en memoria de la crisis del 2001 Bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene una gran vitalidad democrática en comparación con experiencias de otras ciudades siempre hay personas que vienen a la Ciudad de Buenos Aires y se asombran del dinamismo social que hay por más que tengamos determinados gobiernos que van en contra de lo que por lo menos las asambleas van planteando como políticas esta reminiscencia de la organización asamblearia horizontal del 2001 no es que surge justamente o resurge con el tema del DNU sino que hace varios daños que viene resurgiendo por otros temas resurgió en la Ciudad de Buenos Aires por todo lo que fue los negocios inmobiliarios, la venta de tierra pública, la costanera volvió a resurgir en el 2018 con el tema de los grandes tarifazos en las tarifas de servicios públicos así que cada vez que hay un problema masivo que involucra profundamente las condiciones económicas y sociales de la población suele surgir como resistencia la organización asamblearia la autoconvocatoria de ciudadanos y ciudadanas así que ese reflejo está como bastante ágil y vivo en la Ciudad de Buenos Aires y en muchas otras ciudades del país porque Ruyazo y los Cacerolazos no solamente se están dando como epicentro en la ciudad sino también hay otras ciudades que se están plegando a nivel nacional por eso también no nos sorprendió la reacción tan espontánea y rápida, sin tener ningún tipo de pensar si es el momento oportuno o no sino es la resiliencia de la defensa de los derechos de forma inmediata Y una más, ¿qué perspectiva le ves para adelante? Desde la Asamblea de Flores estamos organizándonos mucho de cara al paro del 24 de la CGT para tratar de que vayamos la mayor cantidad de vecines posibles con la Asamblea pero después sigue, el gobierno sigue, el DNU sigue la ley ómnibus sigue, ¿qué perspectivas ves para adelante? Bueno, hay una gran cuestión negativa que parecían pensado es que el DNU haya entrado en vigencia es un DNU que no tendría que tener ningún tipo de asidero en el ordenamiento jurídico argentino no tendría que haber tenido ni un minuto de vigencia cuando fue anunciado pensábamos que las instituciones iban a funcionar frente a semejante aberración jurídica y los jueces decidieron no frenar en su totalidad el DNU el Congreso el DNU ha decidido lentamente ver si lo trata o no lo trata o cómo lo frena así que las institucionalidades que deberían proteger la democracia no lo están haciendo ese DNU entró en vigencia así que lo que queda es que la ciudadanía se autoorganice y se autodefienda y podamos convocar a todos y todas al 24 de enero en el Congreso para rechazar el DNU rechazar todas las políticas financieras que está implementando el gobierno nacional y también rechazar el contenido del proyecto de la ley Omnibus bueno y una última ¿cómo se comunica a la gente si quiere contactarse con la organización de la asamblea de asambleas? recomendamos que puedan buscar las agrupaciones o las asambleas cercanas en su comuna, en sus barrios cada una de las asambleas están creando sus redes su forma de contactarse hay forma genérica de contacto que son los mapas de los ruidazos en la ciudad y también nos pueden contactar a nosotros de los oratorios de hecho de la ciudad en el caso que no puedan encontrar las redes de las asambleas o estas comunicaciones generales de la ciudad para que les podamos proporcionar esa información bueno Jonathan, muchas gracias por la entrevista y nos vemos en la calle muchas gracias a ustedes por estar aquí y por el espacio en una coordinación de asambleas toda decisión que se adopte en un espacio de coordinación tiene que venir con el mandato de la asamblea o ser refrendado por la asamblea eso como les planteaba en un proceso donde las decisiones se están tomando en el congreso y en la justicia y hay algunas decisiones bastante terroríficas que ya están en vigencia estamos adoptando como un modelo más de intermedio de toma de decisiones y es que las asambleas que tomen la palabra realicen sus consideraciones, sus propuestas en no más de 5 minutos y que lo que luego aceptemos o consensuemos en este encuentro sean lineamientos para que se puedan sumar o no el resto de las asambleas así que bueno esto para que empezamos con el listado de la asamblea que tome la palabra no más de 5 minutos la idea es que se nos focalicemos en las propuestas a compartir tenemos un hecho inmediato que seguramente tenemos que tomar algún tipo de decisión que es la movilización y paro del 24 de enero en la asamblea anterior se decidió acompañar y convocar al paro y movilización del 24 hoy tendremos que afinar algunos detalles como por ejemplo si asamblea de asamblea y las asambleas se concentran en un punto concreto o no etcétera, etcétera qué consignas de convocatoria usamos pero bueno ese es como uno de los puntos que creo que las asambleas van a traer y deberíamos definir yo voy a comenzar con el listado repito son bastantes asambleas también sería bueno que luego de las asambleas puedan tomar palabra otras personas que quizás no vienen en representación de asambleas son asambleas de cipriente pero están integrando asambleas y quisieran realizar manifestaciones así que tratemos de ser lo más preciso lo más acotado para que podamos escucharnos todas y todas comenzamos con la asamblea de barrios históricos vivos que es la asamblea de Montserrat y de San Telmo bueno en primer lugar me presento mi nombre es Eva formo parte de la asamblea de barrios históricos vivos y además integro el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos acá junto con Elena mi compañera queríamos contarles un poco qué es lo que estuvimos discutiendo este martes en primer lugar el rechazo categórico al DNU y a la ley ómnibus en segundo lugar movilizarnos y acompañar la marcha y paro del 24 de enero también estuvimos discutiendo de qué manera movilizar el 24 y ahí se nos ocurrió la propuesta de encontrar un punto previo a la movilización para que podamos movilizarnos como espacio de asambleas de asambleas armar el protocolo encontrar ese punto previo la actividad intermedia y bueno y sumarnos a la movilización y al paro del 24 así que bueno es eso que quería aprovechar para compartir así que bueno muchísimas gracias y muchísimas felicitaciones a todas y a todos por estar un sábado a esta hora de enero acá organizando esta enorme resistencia de la asamblea de paternal buenas tardes a todos hemos sido designados delegados Heike y yo de la asamblea de paternal la primera asamblea fue el miércoles este miércoles que pasó el otro y en esa asamblea hubo una serie de definiciones donde obviamente está el DNU la ley omnibus y el protocolo pero también consideramos que estas dos leyes tienen que caer y tiene que caer también el gobierno de mi ley o sea abajo mi ley y en principio una las consignas votadas la asamblea del miércoles pasado por organizarnos para la participación en este 24 de enero en el paro de la CGT una sugerencia en relación a lo que decía la compañera era que se tiraba era juntarnos en plaza 11 y marchar desde ahí todas las asambleas que es un punto cercano y amplio para que nos juntemos básicamente es esto Enrique del APDH y se prepara Fernando de la asamblea de Córdoba y Porredón buenas tardes compañeros compañeras compañeres la APDH es la asamblea permanente por los derechos humanos y nosotros adherimos y estamos en total apoyo a este movimiento de asamblea de asambleas como es lógico todos los integrantes de la APDH de la regional Cava yo soy copresidente de la regional Cava forman parte de alguna asamblea barrial en su zona por lo tanto todo lo que se plantea acá está respaldado por nosotros está desde el punto de vista de decisiones que se van a tomar absolutamente acompañado por lo tanto era traerles la adhesión y traerles también el acompañamiento desde la asamblea permanente por los derechos humanos lo demás lo dirá cada uno en su asamblea barrial muchísimas gracias Fernando buenas buenas tardes compañeras compañeros bueno yo soy Fernando Ulises también de la asamblea de vecinos y vecinas de Córdoba y Pueyrredón también ahí está Raúl que es un poco el representante histórico de la asamblea es una asamblea que viene que ha funcionado en el 2001 que también me ha tocado estar en el en el 2019 contra el macrismo y bueno ahora estamos de nuevo lentamente empezando a organizarnos frente bueno bueno frente a todas las medidas digamos que viene tomando este gobierno bueno la última quería contarles un poco que la última el último miércoles que estuvimos reunidos ahí como asamblea también se nos acercó como ha pasado en muchos otros lugares se nos acercó un patrullero nos pidieron los datos bueno viene este amedrentamiento que viene habiendo y frente a que nos tenemos que que organizar cada vez más también nos pasó por eso también no pudimos terminar de la asamblea me parece importante digamos remarcar que estas cosas vienen pasando y bueno les leo lo que si pudimos llegar a a decidir como asamblea que las propuestas son conformar una delegación de la asamblea asambleas para dirigirse a diputados senadores y subbloques exigiendo el voto negativo al DNU y la ley ómnibus también apoyar el paro y movilización del 24 de enero participando con una columna propia dentro de lo posible consensuando un lugar con los organizadores del paro para que tanto la CGT como la CTA para que para que tengamos un lugar digamos como asambleas parriales y también nos parecía importante conformar una una comisión de prensa de de toda la digamos de esta asamblea nosotros también tenemos representantes de prensa como para ir teniendo esos contactos poder difundir acercarnos y llegar cada vez más a los medios así que bueno nada traer el saludo de nuestra asamblea y bueno y a seguir organizándonos buenas tardes a todos y todas yo soy Nina Brugo si bien pertenezco si bien pertenezco a la zona 14 que no he encontrado hasta ahora con quien agolpar y con quien caceroliar soy miembro integrante de la campaña nacional por derecho al aborto legal seguro y gratuito regional como ustedes bien acompañaron y saben las mujeres tuvimos muchísimos logros en los últimos 40 años pero están todos en peligro al derecho que hemos logrado y por eso nosotras nos estamos movilizando en todas las asambleas como también estamos participando todo lo que podemos para evitar que los derechos que hemos adquirido no queden como letra muerta sino que sean vivos que todos lo puedan tomar porque evidentemente acá está en riesgo problemas de salud problemas de trabajo y son inconstitucionales son también son como le diría los convenios internacionales de la Argentina los desconocen la educación sexual integral tan importante que la educación de los niños y niñas y sin embargo la desconocen y no la quieren por eso nosotras de donde podamos vamos a estar acompañando y yendo y por supuesto que el 24 también nos vamos a movilizar y nos verán y acá y nada más no quiero tomar más la palabra sino aplaudir a todas las personas que hoy están presentes acá gracias tribunal de contralor en Dinahuapi los calafates 785 de lunes a viernes de 9 a 13 horas el obturador producciones audiovisuales teléfono 11 44 12 37 95 necesitas clases particulares ciencias sociales tenés tu contacto al 11 44 30 91 90 Mateo profesor de historia de la UBA historia geografía economía derecho ciudadanía psicoanálisis online en español mariana serrentino licenciada en psicología universidad de buenos aires whatsapp más 54 9 11 40 49 98 26 de la asamblea de flores nosotros somos de la asamblea de flores ahí nosotros somos de la asamblea de flores la realidad es que nos estamos juntando desde el 20 de diciembre organizándonos en asamblea y posteriormente hacemos lo que son los cacerolazos entendemos de que acá nos reagrupa y nos unifica todo lo que es eh cuestiones que que nos eh interpelan a todos más allá de lo que solicitamos de la caída del DNU de la ley ómnibus del protocolo antipiquete eh y si eh queríamos utilizar este espacio que para nosotros es el primero explicando como nosotros nos estamos organizando y escuchando y utilizando este espacio para aprender de las otras asambleas en poder llevar esto a nuestro propio espacio así que les dejo la palabra May bueno hola como decía mi compañera Bárbara traemos más preguntas que verdades creemos que hay que tomarnos el tiempo para macerar y para poder crecer de manera popular así que por eso es que traemos un par de preguntas a modo de emoción que podemos que podemos llevar a cabo al final de la asamblea bien en relación a los protocolos de seguridad la seguridad ya no es simplemente de cuerpos en la territorialidad sino que tenemos una seguridad digital nuestro chat está llenándose de trolls hemos tenido casos de de contenido de pedofilia que también creo que pasó en asamblea de asambleas también tenemos en relación a a la comisión de seguridad estamos divididos por comisiones preguntas como cómo seguir después del 24 y cómo asegurar el propio 24 si es con pecheras con cordones si hay una asamblea que se va a dedicar específicamente a eso cómo nos vamos a dividir las tareas la comisión de comunicación está teniendo puntualmente algunas articulaciones con los adultos mayores acá tenemos diferentes edades los contenidos hoy muchas veces se circulan por redes y no todos los adultos mayores pueden acceder a ellos cómo configurar contenidos para todos con una perspectiva inclusiva cómo hacer contenidos que sean específicos para cada acción y acá abrimos un debate que nos parece fundamental todos sabemos de qué se trata el DNU aquel trabajador que vive del trabajo a la casa de la casa del trabajo sabe de qué se trata tenemos que tener cuestiones mucho más sintéticas como aumentó el alquiler aumentaron los precios nada más son preguntas que dejamos y para cerrar algo muy puntual que nos parece muy importante somos de flores estamos buscando adeptes para hacer un festival en el parque Avellaneda por favor quienes son del parque Avellaneda que se comuniquen con nosotros estamos llevándonos los números de teléfono y para poder promover el debate nos parece muy importante remarcar lo siguiente hoy aquí estamos reunidas personas que pensamos de diferentes maneras y los medios están diseñados para justamente digregar segmentar algo que se llama posicionamiento en marketing eso es funcional al consumo de los medios por favor no confundamos el debate con la lectura de titulares que hace a la digregación y al conflicto entre nosotros hoy tenemos algo en común un vector en común estamos en contra del DNU en contra del protocolo y en contra de la ley OVNUS no esperamos el horizonte por favor no esperamos el horizonte así que por favor por el bien de todos hoy no es necesario pensar lo mismo simplemente es necesario cobijar la diferencia así que los esperamos a todos con la vulnerabilidad que se requiere en estos tiempos y con la sentidividad que se requiere en estos tiempos para seguir luchando muchas gracias Asamblea de Monte Castro bueno somos varios y varias vecinas y vecinos de Monte Castro así que el que quiera venir también aunque no se animen ahí están presentes con Romy vamos a leer las resoluciones de la asamblea de ayer nosotros no somos delegadas no quisimos votar o un cuerpo de delegado o una o dos personas porque pensamos que lo que tiene que pasar es que vengamos los que más podamos a cubrir estos espacios y que tengamos que ser mil y seamos mil y esa es la fuerza de una verdadera asamblea representativa así que a que eso crezca y ser miles no de a uno de dos vengamos todos así que vamos a leer de a una las resoluciones bueno en principio apoyar la asamblea del banderín que se desarrolla en nuestra comuna el próximo martes a las 19 horas y mantener nuestra asamblea el viernes 19.30 contamos que queremos ir a solidarizarnos con la asamblea banderín que fue la asamblea que cuando estábamos en la plaza la policía se acercó a pedirnos que por favor les demos los nombres y que les comentemos lo que íbamos a hacer y discutir lo cual a los vecinos les dijimos besitos de colores que vengan ustedes si quieren también pero nosotros acá no nos vamos así que los que quieran ir también en solidaridad estamos todos abiertos ahí a apoyar la plaza banderín esperen que así que bueno también surgió la posibilidad de organizar ollas populares para aquellos vecinos que la están pasando mal es otra de las propuestas también proponíamos una acción conjunta con otras asambleas en un punto estratégico para hacer un poco de ruido ya sea en Olivos en Casa Rosada o en Congreso para visibilizar nuestras quejas que reclamos que tenemos en contra del DNU y en contra del EDO en contra del protocolo de Repensivo de Burrich y podemos saber si se puede coordinar con otras asambleas para que nos acerquemos y seamos más surgió la idea de una y la preocupación de qué va a pasar después del 24 y muchos vecinos nos gustó la idea de una vecina que llegó una propuesta de una vigilia larga y lo que tenga que pasar de horario llueve, truene en el Congreso el día que se trate el DNU la ley de orden y todo si es necesario dormir acampar vigilia total de todas las asambleas y llamar obviamente a todos los que quieran participar y por último será coordinar con las otras asambleas un cordón de seguridad para el mismo 24 vamos por más vecinos y vecinas tribunal de contralor en Dinahuapi los calafates 785 de lunes a viernes de 9 a 13 horas El Obturador Producciones Audiovisuales Teléfono 114412 3795 Necesitas clases particulares Ciencias Sociales tenés tu contacto al 114430 9190 Mateo Profesor de Historia de la UBA Historia Geografía Economía Derecho Ciudadanía Psicoanálisis Online en Español Mariana Serrentino Licenciada en Psicología Universidad de Buenos Aires WhatsApp más 54 911 4049 9826 Ciudadanía 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 Ciudadanía